La Comunidad de la Comunidad Cuando contaban lo que significaba la adaptación de esos hermanos nuestros a las grandes ciudades Ahí aparecía la explotación La trata de personas produce una herida grave, gravísima en la dignidad de la persona humana Una persona es tratada como un objeto útil y descartable Generalmente en manos de un poderoso Aquí aparece el machismo con mucha fuerza Y la debilidad de mujeres y niñas Que por desesperación, por vulnerabilidad Huyendo de tragedias En este caso era la contaminación del agua El cambio climático La tragedia de las guerras El hambre Tantos hermanos y hermanas nuestras que desesperadamente buscan un lugar Y por buscar un lugar Son tan mal recibidas Que aparece este delito gravísimo La explotación de personas La explotación sexual La explotación laboral El negocio con los órganos El tema de la trata de personas Abarca una cantidad de aspectos Que transforma a la persona En una cosa Frente a esto Tenemos la propuesta De reflexionar y rezar Para crear redes Redes que hagan bien Redes que llamen a la conversión profunda de la sociedad Para poder reconocer estas tragedias Y no vivir de espaldas a ellas O no convivir con ellas Como si fueran cosas naturales Bueno, son modos de ganarse la vida Como ignorando Lo que sucede En el corazón Y en el cuerpo De tantos y hermanas y hermanas nuestras Los invitamos entonces De todo corazón A la jornada de oración y reflexión Sobre la trata de personas Que se va a realizar el próximo domingo 17 de septiembre Pidiéndole al Señor Que esta herida profunda En la dignidad de la persona Nosotros como generación Y especialmente me dirijo A los jóvenes Podamos revertirla de verdad Para construir juntos Una sociedad Más fraterna Más justa Y más humana Que Dios los bendiga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces… ¡Gracias al canal!